Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de Power BI. Me presento con ustedes, soy el profesor José Luis Romero Corpus, instructor asignado para impartir esta capacitación en nuestra modalidad de educación a distancia. Así que, sin mayor preámbulo, comencemos. Entonces, para iniciar nuestra capacitación, vamos a definir los siguientes conceptos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un campo? ¿Qué es un registro? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es la normalización de bases de datos? ¿Qué es Business Intelligence? ¿Y qué es el análisis de datos? Todo esto porque es necesario tener un conocimiento preciso, dado que nuestro programa Power BI va a trabajar con bases de datos, es importante que nosotros conozcamos cómo crear, editar y, posteriormente, gestionar una base de datos en la cual vamos a estar aplicando toda esta terminología. la misma que nos va a permitir ubicar cada uno de nuestros elementos cuando los estemos creando o utilizando. El primer concepto que vamos a definir, ¿qué es un dato? Y decimos que un dato es una representación simbólica, la cual puede ser numérica, alfabética, algorítmica, espacial, espacial, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Los datos, aisladamente, pueden no contener información humanamente relevante. Solo cuando un conjunto de datos se examina, conjuntamente a la luz de un enfoque, hipótesis o teoría, se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Los datos pueden consistir en números, estadísticas o proposiciones descriptivas. Los conceptos de datos, información, conocimientos y sabiduría están interrelacionados. Los datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se han considerado que son la base de la información humanamente relevante que se puede utilizar en la toma de decisiones, la reducción de la incertidumbre o la realización de cálculo. Es de empleo muy común en el ámbito informático, en general, prácticamente en cualquier investigación científica también. En programación es un dato, la expresión general que describe las características de las entidades sobre las cuales opera un algoritmo. En estructura de datos es la parte mínima de la información. Se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo de la economía digital. Ahora vamos a definir qué es un campo. Decimos que un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o conjunto de ellos forma un registro. Aquí, como pueden observar, tenemos ocho campos, los cuales son producto, cliente, país, trimestre 1, trimestre 2, 3, 4 y total. Aquí aislamos a un output para que lo puedan observar de manera más gráfica y más objetiva. Ahora, nuestro siguiente concepto que vamos a definir, ¿qué es un registro? Y decimos que un registro en informática, o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro o fila representa un objeto único de datos, implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, podríamos llamarle también número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Como pueden observar, aquí tenemos lo que es un registro, el cual va a estar definido en una fila. Aquí pueden observar, tenemos dos, cuatro, cinco registros. Los registros, recuerden, son las filas y los campos son las columnas. Y eso nos lleva a nuestro siguiente concepto, que es definir qué es ya una base de datos. Y decimos que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría de documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Siendo este componente electrónico, por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Hay programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos sistemas, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales para la gestión de una empresa e instituciones públicas también son ampliamente utilizadas en tornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Aquí, como podemos observar, tenemos una base de datos, la cual está integrada por lo que son los campos, que serían las columnas, y los registros, que serían las filas. Aquí podemos observar que tenemos nuestros ocho campos y un número determinado de registros. Vean, aquí estamos señalando qué es un campo y qué es un registro, que en general van a formar una base de datos. Y este tipo de elementos, ustedes los van a crear, los van a editar, los van a gestionar, y ya que tengamos esta información bien definida, la vamos a importar a Power BI para su gestión e interpretación a través de diferentes visualizaciones. Antes de iniciar también con nuestro Power BI, vamos a conocer lo que es el concepto de normalización. Y decimos que es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, cuando vamos a crear una base de datos, hay que analizar qué es lo que se pretende de dicho elemento. En base a ello, pues, tendremos que definir de manera muy analítica, estratégica, cada uno de los campos, para que a la hora de estarla gestionando, nos envíe la información que realmente necesitamos. Entonces, el primer paso es analizar. ¿Sí? Posteriormente, ya diseñar nuestra base de datos. Cuando ya estamos diseñando nuestra base de datos, esto consiste en ya ir capturando los diferentes campos. Estos deben ser, como mencionamos, capturados de manera estratégica. Otra recomendación es asignarles una clave a cada una de... pueden ser nuestros productos o clientes, ¿sí? Para crear un índex. Entonces, en base de datos les llamamos claves principales. Otra observación, a la hora de que ustedes generen sus bases de datos, traten de homogenizar. Es decir, si ustedes van a dar de alta un producto, por ejemplo, que se llame mouse, por ejemplo, ¿sí? Y luego quieren dar de alta ese mismo producto, pero ahora le ponemos el nombre de ratón, que es un sinónimo, todos lo sabemos. Pero a la hora de gestionar bases de datos, si yo quiero saber cuánto fue la venta total de mouse, ¿sí? Pues esta va a estar diferida en dos conceptos, mouse y ratón. Para evitar eso, hay que homogenizar, ¿sí? Es decir, pues nos inclinamos por un nombre y ese es el que vamos a capturar cada vez que tengamos venta de ese producto. Esa sería una primera recomendación. Se les sugiere que la observen y la apliquen para que no tengan problemas a la hora de obtener los resultados. Otra observación que vamos a implementar a la hora de crear nuestras bases de datos es ser muy cuidadosos con la captura, ya que también error de captura puede duplicar un registro. Por ejemplo, capturan el nombre de un cliente y nuevamente cuando vamos a capturar ese cliente, si ustedes capturan ese nombre pero con una falta de ortografía, aunque es el mismo cliente, en bases de datos ya se generó otro concepto diferente y a la hora que yo filtre a la información no va a ser lo que yo espere en pantalla. Igual con las cantidades, hay que ser muy cuidadosos porque nuestro sistema puede estar trabajando muy bien, pero si yo capturo mal las cantidades, por más que yo esté gestionando mi base de datos, me va a estar generando datos erróneos. Nunca voy a poder obtener una venta total de 100.000 si yo por equivocación en mis registros, en alguno de los campos, puse una cantidad mínima cuando debería tener otro valor. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de capturar nuestra información porque como ya comenté y vuelvo a enfatizar, el sistema puede estar trabajando muy bien, pero si los datos se capturaron de manera errónea, nunca vamos a obtener esa información útil que nos apoye a la toma de decisiones. Siguiente concepto que vamos a definir es que es el Business Intelligence y denominamos a este concepto que significa también ya traducido a nuestro lenguaje inteligencia empresarial que también es conocido como inteligencia de negocios o inteligencia comercial. ¿Y qué es el Business Intelligence? Ya como concepto, pues decimos que es un conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitecturas técnicas, las cuales están enfocadas a la administración y creación del conocimiento sobre el medio a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa. Se refiere al uso de datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones, abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de la inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de la producción con la información relacionada con la empresa o sus ámbitos y datos económicos. Mediante las herramientas y técnicas se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan para luego cargarlos en un almacén de datos. La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios dependerá únicamente del éxito de su uso en beneficio de la empresa. Si esta empresa es capaz de incrementar su nivel financiero, administrativo y sus decisiones mejoran la actuación de la empresa, el software de inteligencia de negocios seguirá presente mucho tiempo. En caso contrario, será sustituido por otro que aporte mejores y más precisos resultados. Finalmente, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las representaciones basadas en consultas para crear cuadro de mando integral que sirva de base para presentación de informes. Nuestro siguiente concepto es definir qué es el análisis de datos. Y aquí, bueno, vamos a enfatizar una vez que ustedes ya crearon sus bases de datos de manera analítica, ya que la plasmamos a través del diseño y que ya capturamos bajo los criterios de normalización para que este tipo de elementos opere correctamente. Vamos a importarla ya a nuestro programa que sería Power BI y entramos ya en este contexto que es el análisis de datos. Cuando un usuario está analizando o gestionando una base de datos, se le puede denominar administrador de base de datos. Y como tal, tenemos la obligación de estar muy al pendiente de la información que tenemos registrada, de observarla, de analizarla. Debemos conocer qué campos la constituyen, cuántos registros tenemos capturados y en general saber qué es una base de datos, dónde la tenemos respaldada y darle los cuidados necesarios, ya que las bases de datos pueden tener información muy importante para la empresa. Entonces, en este contexto, decimos que nosotros, como administradores de bases de datos, ya realizamos esta operación que es el análisis. ¿Y qué es el análisis? Bueno, decimos que es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar la información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques que abarca diversas técnicas en una variedad de nombres en diferentes negocios, la ciencia y los dominios de las ciencias sociales. Los datos se coleccionan y analizan para indagar en cuestiones, probar conjeturas o probar la invalidez de teorías. La minería de datos es una técnica específica que se enfoca en ir modelando y descubriendo conocimiento por propósitos predictivos en lugar de obtenerlos por propósitos descriptivos, mientras que la inteligencia empresarial incluye análisis de datos que se apoyan en agregación con el enfoque de información empresarial. El estadístico John Tukey definió el análisis de datos en 1961 de esta manera. Son los procedimientos para analizar los datos, las técnicas para interpretar los resultados de dichos procedimientos, las formas de planear la recolección de datos para hacer el análisis más fácil, más preciso o más exacto. Bueno, entonces, con estos conceptos obtenemos el soporte necesario para que cuando estemos trabajando con este tipo de elementos que son las bases de datos tengamos una mejor visión y con esto poder gestionar de manera correcta para obtener la información útil en la toma de decisiones que finalmente es lo que van a requerir de nosotros las empresas o nuestros jefes de área o si nosotros somos los dueños del negocio pues igual el que nosotros podamos proporcionar este tipo de información pues siempre va a ser de un gran apoyo. ¿Para qué? Pues como hemos dicho nuestros diferentes conceptos para la toma de decisiones en el rumbo de la empresa. Bueno, entonces ya con esta terminología previamente definida vamos a concluir nuestra clase número uno y ya en nuestra clase número dos vamos a hablar de qué es Power BI ¿sí? cómo instalarlo y ya empezar a trabajar con él pero ya vamos con conceptos previos que nos van a permitir trabajar en un ambiente que ya vamos a conocer porque todo este tipo de conceptos los vamos a estar aplicando ahorita que ya iniciemos con nuestro programa ¿sí? vamos a trabajar con bases de datos con campos con filas con registros vamos a hacer análisis de datos vamos a trabajar con un programa de Business Intelligence entonces todo lo definido anteriormente es para que tengamos esa perspectiva o conocimiento y podamos trabajar de manera segura bueno entonces vamos a dar por terminado así nuestro tutorial de esta clase número 1 ¿no? ¿no?